Represión en Río Turbio. Impiden llegada de gendarmería. Un enorme operativo de gendarmería nacional, con alrededor de 200 efectivos y camiones hidrantes, quiso llegar a la mina de carbón, pero su paso fue impedido por los trabajadores, quienes hicieron una convocatoria de forma urgente. Mientras un grupo mantenía la concentración en boca de mina, otro se dirigió a un cruce donde estaba la caravana de la gendarmería con el objetivo de impedir la llegada de esas fuerzas represivas en el cruce, exactamente entre la 40 y la complementaria 20. La convocatoria de los mineros se extendió por la comunidad y finalmente el paso de gendarmería fue impedido. Miembros de los gremios de la Intersindical de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio se encuentran en la ciudad de Buenos Aires, intentando obtener una respuesta positiva por parte del gobierno nacional sobre los 500 despidos que hasta el momento no se da. Miembros de la Intersindical de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio